¡Bienvenido! 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 ¡Ojo! Si meten una buena pelota al área, puede ser gol. ¡Aguero! ¡Puede centrar nuevamente! ¡Alguien tiene que rematar! La descuelga el guardameta. ¡Guarín! No hizo ningún intento de ir por el balón ¡Ay! Tiro libre No me diga señor García Que le va a pegar desde esa distancia ¡Todavía siguen atacando! ¡Peligro! Levantaron la bandera ¡Ay! ¡Fuera de juego! El juez de línea lo consideró así Roda llega Enorme recepción Atención que avanzan por el sector de la derecha Roda llega Buena acción para hacerse con la pelota ¡Viene el disparo! ¡Ah no! ¡Qué le pasó! ¡Vaya infamia! Tuvo espacio y tiempo suficientes Como para tener éxito desde ahí Aunque no fue un mal intento A pesar de la distancia ¡Quince minutos transcurridos del primer tiempo! ¡Abiertzo! 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 ¡Eso! ¡Vaya forma de desperdiciar un disparo! El portero hace una gran acción. Achica la portería y le complica el ángulo de disparo al atacante. ¡Se quedaron a nada de marcar el gol! Ahí la defensa no estuvo nada bien. Cuando sabes que le van a pegar a portería, hay que ir a apretar al delantero. ¡Avencil! 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 ¡Buena oportunidad para centrar aquí! Diego Milito. ¡Avencil! 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 Y ahora Diego Milito. Le quitó el balón. Comienzan a construir una buena jugada por el sector derecho Por arriba es impasable Ahora tienen la posibilidad de meter el centro por la derecha Agüero Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego Casi se va el tiro de esquina Nadie le cerró, nadie lo apretó, ¿por qué no disparar? Pero bueno, muchacho, afina la puntería, por Dios Diego Milito Esta es interesantísima, avanzan bien por el lado izquierdo Cuidado, pelota en el área Maxi Rodríguez Ahí está el disparo, ah no, bueno ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo fallar ese hombre desde ahí? Ese error le va a quitar el sueño y habrá que quitarle hasta el apellido por malo Perea Perea Yepes Lanza el balón hacia adelante Salió en la pelota Mala defensa y hay una buena ocasión Me va a dar un infarto Ese despeje no sirve de nada Como usted, mi Luisito Despejó el guardameta Estaba en fuera de lugar y los defensas contrarios habrán sentido el alivio al saberlo Es un buen despeje Mucha igualdad en el primer tiempo y parece que todo va a seguir igual al menos hasta el descanso Están en posición del balón por la banda derecha Ahí fuera de juego Estaba por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera Roda llega Yepes Cuidado porque la pueden hacer Maxi Rodríguez Gol Gol Y se abrió el marcador Sobre la recta final de la primera parte señor García Ya hay gol Magnífica finalización Pero con este pedazo de delantero es casi normal El portero no tuvo ningún chance Pocos estadios en el mundo son tan ruidosos como este Vaya fenómenos en la tribuna que tenemos Espectacular Que gol tan importante el primero del partido ya cayó Han anotado en un muy buen momento Ahora es importante saber si van a mantener la ventaja o van a buscar ampliarla El portero despejó bien ese balón Abraza que de esquina Atención este es un extraordinario No va más Al descanso ha dicho el árbitro Están jugando muy bien Controlan el juego Controlan la pelota Y están conteniendo al rival de arriba a abajo Así que el marcador señala 1 a 0 Mientras los equipos se preparan para los próximos 45 minutos Ha arrancado el complemento Y tienen la ventaja Deben cerrar el partido Cristian Zapata Yepes Siguen moviendo el balón Están buscando todavía huecos en la defensa Pero quizá deberían también ensanchar el campo Y tirar desde lejos Si logras entrar bien Pueden marcar otra anotación Guarín Están construyendo su idea Si meten el balón en profundidad Quizá llegaría el gol Se apoderó de la pelota Así se adueñó de la pelota Enorme situación por el sector de la derecha Sobresaliente despeje Maxi Rodríguez El técnico lo quiere liquidar Este disparo demuestra que la defensa Necesita apretar mejor Porque le están pegando de mucha distancia Messi Viene el disparo Lo topa la defensa Perea Perea La pide de vuelta Y ahora Cristian Zapata Yepes Desaprovechó el trazo Su entrenador ha decidido ahora cambiar algo las cosas Ahora le da toda la vuelta Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte Maxi Rodríguez Vaya tiro tan infame Y a quien le cobramos las luces El defensa tendría que haberle cerrado el paso mucho antes De todas formas creo que hizo bien el delantero En buscar espacio para tirar a portería Diego Milito Comienzan a construir una buena jugada por el sector derecho Que le pasó al portero El defensa le sacó las papas del fuego Van sobre el primer poste El balón se fue Saque de puerta Que buen cabezazo Yepes Me dicen ahora que algunos jugadores se están calentando en la banda Ahí está el arquero Decide adelantarse y tomar la pelota Perea Maxi Rodríguez La pelota pasa por arriba de la portería El portero está a punto de comerse a mordidas La cabeza de sus defensores Porque están dejando que los delanteros disparen a portería Parece que quiere darle algo de aire fresco a su equipo ¡Ovención! 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 Aquí Cristian Zapata Mantener la posición en la zona ancha Es también defender Porque los cuatro defensas no se sienten Entró totalmente a destiempo Es tiro libre ¡Ovención! ¡Ovención! El árbitro se lleva la mano al bolsillo Y le saca la varilla Por esta violenta falta ¡Ovención! 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 Ahora busca cambiar un poco la situación Llega tarde a la pelota ¡Falta! ¡Tiro libre! Esta es una gran oportunidad Sin problemas para el portero Han transcurrido casi 75 minutos de partido El pase le salió infame ¡Ovención! 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 No bueno Lo del portero es una cosa vergonzosa Una vergoña como dice usted Tendría que haberla despejado La dejó en cortito El delantero casi casi muerto de risa Nada más la empujó ¡Ovención! 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 ¡ Tranquilidad y sobre todo el entrenador Porque a ver si sonríe, pedazo de gruñón Lo que tienen que hacer ahora es manejar la ventaja Y está listo el partido Javier Zanetti Messi Llamen al cardiólogo ¡Poste! ¡Reventaron el arco! ¡Perea! ¡Ojo que puede venir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señor García! ¡Este muchacho me recordó sus años mozos! Este mediocampista cuando se atreve a hacer este tipo de cosas Es prácticamente imposible soportarlo La multitud ya está impaciente El público comienza a violentarse en la tribuna Porque no le gusta lo que ve en la cancha Veremos cómo influye esta decisión en el resultado del partido 2 a 1 Nadie se puede sentir seguro con este marcador ¡La tiene! ¡Ah no! ¡Bueno! ¡Le pegó como mariachi! Estaba dentro del área Solo Nadie lo presionaba Y la forma de fallar Es realmente lamentable Asombroso y grosera La falla que tuvo este hombre El técnico decidió hacer ahora otro cambio Un pequeño cambio táctico para amarrar el resultado Ahora que el rival parece volver a meterse en el partido ¡Lisandro López! El guardameta sin problemas Lisandro López Maxi Rodríguez Ya mete un gol El portero sin complicaciones rechaza hacia tiro de esquina Con este cambio ya ha realizado los tres que le permite el reglamento Bueno, quizá está lesionado No lo sabemos O quizá quiera darle una oportunidad a un suplente Ahora que van ganando ¡La elevó! ¡Es una buena ocasión! Enorme situación por el sector de la derecha ¡Buen centro! Han añadido tres minutos de pro... ¡No bueno! ¡Le aplicó la tomo en AGE! ¡Habrá tiro libre! ¡Expulsado con roja directa! ¡Me imagino que su entrenador le está diciendo de todo! ¡No bueno! ¡Poder! ¡Poder! ¡Lisandro López! ¡Poder! ¿Si envían un buen ser? ¡Esa entrada fue ilegal! ¡Se cobró tiro libre! ¡Poder! 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 Juro que las declaraciones del entrenador sobre el árbitro no van a ser nada favorables. En tiempo agregado, qué oportunidad tienen aquí. Reclama falta, pero no pitó el árbitro. Qué bien tiene esa pelota. Un buen centro aquí, es la última posibilidad que tienen para marcar. Adelanta bien la pelota. ¡Se terminó el partido! Una actuación realmente fantástica de los jugadores que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos y han logrado una magnífica victoria. Qué partido tan fantástico para los espectadores y qué magnífica actuación del equipo y de sus jugadores. En especial, los que jugaron en ofensiva. Nosotros nos vamos. Muchas gracias y buenas noches. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal!